Entro. Todo listo para la partida, 1300 metros. Última válida, allá van los participantes, salida pareja. Griezmann, el tornillo por la parte central, toma la punta, ataca rápidamente All The Way por dentro y pasa al primer lugar. Mientras tanto, Estefale lucha el tercero con el ejemplar Never Give Up. En el quinto lugar corre Slogger y también está tratando de meterse en la pelea. El número 8, el ejemplar, el de Victoria, lo sigue a unos 7 largos. King Will, más atrás, Gran Tornado, a la parte de este viene Rago por dentro y por la parte central de la cancha. El ejemplar, número 12 de Final Shot. Los últimos puestos son para Beron, penúltimo anda Thanos Kill y en el último lugar corre el número 5, Smaug. Recorrieron en 24 segundos, tres sesentésimas, los primeros 400 metros. Hay lucha por la primera ubicación, Griezmann dominando por cabeza de ventaja All The Way. Slogger a cinco largos, acciona desde el tercero con Estefale. En el quinto lejos viene King Will y también Gran Tornado intenta progresar. All The Way y Griezmann, cabeza a cabeza, entran ya al derecho en 45-4. Se escapa All The Way, mientras tanto ataca el ejemplar Slogger para el segundo. Griezmann en el tercero viene para el cuarto Estefale y corre mucho Gran Tornado en los últimos metros. Pero All The Way trae mucha ventaja haciendo esfuerzos. Slogger para el segundo con Gran Tornado. All The Way adelante, viene volando Gran Tornado por la parte exterior. Domina All The Way el número uno por dos largos. All The Way. Segundo Gran Tornado, tercero Slogger, cuarto Estefale, quinto Griezmann, después Never Give Up. Más atrás el ejemplar King Will con el número seis, el número cuatro Rago. Posteriormente Thanos Kill, los últimos puestos para Byrne. Con el ejemplar Smaug, el de victoria y caminando llegó en el último puesto de Final Shot. ¡Victoria!